Bueno, ¿cómo combates esto sin ser un marketplace? Creo que es nuestra pregunta clave de por qué nosotros con el tráfico que tenemos no hemos decidido convertirnos a marketplace por el momento y es porque antes de integrar un catálogo nuevo con un proveedor nuevo, aumentar nuestros productos, intentamos trabajar en lo que se llama cross-docking. Entonces, al final, sí, tú te integras con un proveedor y yo le compro ese producto cuando ya lo he vendido. Cuando lo he vendido, pues al final minimizo riesgos. Sí, el margen es más pequeño, pero antes de decir, oye, voy a apalancarme comprando mucho stock, pues voy probando. Y lo que más rote, más funcione, lo empiezo a comprar porque empiezo a sacarle margen. Entonces, bueno, la estrategia viene de ahí. No con todo el mundo se puede hacer y hay que probar poco a poco. Entonces, tu escalabilidad es más lenta, obviamente, porque no puedes arriesgarte a aumentar tus stocks sin saber si eso va a funcionar o no.